Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración y Refugio del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones y de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Confucios. Es la tercera sesión de este año y en esta sesión vamos a trabajar el tema de irregularidad y como acaba de comentar uno de los ponentes, es un tema de radicalidad y tenemos muy ligado a la frontera sur y del que hablamos poco en general, una relación más general. Para mí es un placer presentaros a los ponentes de esta tarde, especialistas en este campo. Tenemos una presentación muy amplia de ellos, si me permitís la voy a reducir brevemente por ir directamente ya al tema. Y después pasaremos el currículum y la presentación biográfica de cada uno de los ponentes. El correo electrónico lo tendremos a disposición de los participantes. Bueno, en primer lugar tenemos a Ana López Sala. Ana es doctora en Sociología, científico titular en el Instituto de Economía, Forología y Demografía desde el año 2008 y desde 2020 investigadora científica desde SIC. Ana es socióloga y ha trabajado antes tanto en el Instituto de Migraciones hace mucho tiempo como sobre todo en la Universidad de La Laguna dentro del Departamento de Sociología. Ana es experta en el tema de migraciones, tiene un amplio currículum de investigación y de pertenencia a todo tipo de redes nacionales e internacionales de investigación sobre la materia. Ha sido profesor y investigador visitante en distintas universidades internacionales, desde la Universidad de Utrecht hasta la Universidad de Montreal, pasando por otras. En segundo lugar tenemos a Paloma Javieres. Paloma es directora de Políticas y Campañas y coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayudas al Refugiado, de PEA. Es retrada ejerciente del ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1990 y abogada experta en derechos humanos, migraciones y asilio. Está especializada en el asesoramiento legal a solicitantes de protección internacional y refugiados en territorio y es experta ante el Comité Económico Social Europeo en la propuesta de reforma del sistema europeo común de asilio. Por último tenemos a Gonzalo Fanjul, que es investigador y activista contra la pobreza. Gonzalo dirige actualmente el área de análisis de políticas de East Global que impulsa a la Fundación por Causa, Periodismo e Investigación contra la Pobreza. Es investigador asociado para migraciones del Overseas Development Institute de Londres, así como del Tintat Español TIFOR. En otoño de 2018 se incorporó como Felo de Innovación Social en la Red Mundial de Ashoka y colaboró habitualmente con medios de comunicación, escritos y audiovisuales. Y es autor y coeditor del blog del país 3.500 millones que recibió el premio FAO en 2002. Pues muy bien, sin más interrupción pasamos directamente a la dinámica que vamos a seguir por explicarla. Es una dinámica donde vamos a tener tres bloques de preguntas sobre la posición de irregularidad. En los tres bloques participaré en los tres ponentes principales, exponiendo, complementando, debatiendo. Y cuando terminemos habrá un turno de palabras. Vamos a intentar hacer el turno de palabras por los participantes. Es decir, dándoos la palabra que podáis ser moderadores y podréis intervenir directamente. En esa intervención os pedimos por favor, encantilmente, porque somos muchos, que seáis breves y que digáis exactamente en poco tiempo la pregunta o el comentario que queráis hacer. Y sin más, empezamos. Muy bien, pues la primera pregunta es, o el primer bloque de preguntas, es sobre los niveles de irregularidad administrativa que existen en España en este momento. Podríamos, si podéis indagar en los datos, en las fuentes de esos datos, en las explicaciones del fenómeno, porque ocurre en el impacto que tiene esa irregularidad en las propias personas migrantes y en la sociedad o refugiadas y la sociedad receptora. Y si podéis hacer alguna compatriotas y si podéis hacer alguna compatriotas con la presentación. Pues empezamos, si queréis, empezamos por el orden de presentación. Ana, Paloma y Gonzalo y después en el siguiente bloque también. Gracias. Vale, pues, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y es un gusto también estar con Paloma, a quien conozco. Y, lamentablemente, no conocí a Gonzalo, pero es un placer estar con él porque también conozco el trabajo que realiza desde Por Causa. Y, bueno, son preguntas muy grandes, con lo cual yo voy a empezar y seguro que vosotros podéis dar, digamos, muchas más, mucho más información. Como además Gonzalo es el autor de un informe que se publicó hace poco, lo que había pensado es, como él tiene bastante información sobre lo que son los últimos tiempos, yo había pensado, ya que, bueno, aunque soy socióloga, trabajo en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía y he trabajado mucho tiempo sobre datos, hablar un poquito sobre qué datos existen y cómo se ha medido la irregularidad en España. Entonces, bueno, básicamente, lo que hay que decir es que es imposible cuantificar la inmigración irregular en su entera dimensión, ya que, por definición, no es una magnitud que esté sometida a registro. Sin embargo, aunque existe esta dificultad, que es un gran reto, han existido o existen algunos mecanismos para realizar una serie de aproximaciones o de estimaciones, que es como las llamamos, ¿no?, empleando una serie de datos que pueden ser datos de registros o bien utilizando una serie de recursos para crear de forma indirecta una serie de datos ad hoc. De tal forma que los datos que existen, en todo caso, nos darían una información parcial o podemos decir también que ninguna fuente es perfecta, sino que a través de los datos existentes tenemos información de una parte, ¿no?, de una parte del todo. Los datos que se utilizan en general para saber cuánta inmigración irregular pueden ser de dos tipos, que son los típicos básicos, los tipos básicos de datos, que son datos de flujo y datos de stock. Y lo que encontramos en muchos países es muchas diferencias en cuanto a qué datos se utilizan, dependiendo de los registros existentes y de los recursos, precisamente, para producir esos datos, ¿no? En términos generales, por resumirlo un poco, porque yo sé fundamentalmente algunas cosas sobre, bueno, sobre Europa, sobre Estados Unidos, un poquito sobre Canadá, los datos que se utilizan a nivel general, datos de registro son datos vinculados a procesos de regularización, a retornos, a detenciones de migrantes en situación irregular en ámbitos laborales y en ámbitos fronterizos. Otras veces se utilizan datos de censos, de encuestas de hogares o datos de flujo muy variados, que pueden ser desde detenciones en frontera o detenciones en tránsito, ¿no? En cualquier caso, me gustaría destacar un elemento como socióloga y es esta idea de que el colectivo es un colectivo muy amplio, ¿no?, y que existen una serie de estereotipos sobre lo que son los migrantes irregulares que muchas veces no tienen tanto que ver con la realidad. Y en ese sentido, creo que es interesante porque, digamos, que dentro del mundo académico ha habido, por un lado, un intento, y de algunas instituciones, claro, por un lado un intento de dimensionar o de estimar en diferentes momentos muy concretos cuantos, el cuantos, por decirlo de alguna forma, pero la investigación está muy fragmentada porque se trabaja mucho sobre determinados colectivos, ¿no? Tengo bastante información sobre qué se ha hecho o cómo se han medido en diferentes lugares, pero como posiblemente luego Gonzalo nos contará sobre lo que sucede en los últimos tiempos, yo lo que quería contar es que en España, por concretar ya al caso español, hasta el año 2000 la mayor parte de los datos de registro que se utilizaban para medir o para poder cuantificar o estimar la inmigración irregular eran los datos que procedían de todos los procesos de regularización. Y no solamente en términos de stock, sino que coincidiendo con algunos procesos de regularización, se lanzaron también una serie de encuestas, una de ellas que fue la más importante y se lanzó en el año 96, que fue una encuesta ad hoc utilizando una muestra de ese proceso de regularización. De tal forma que hasta el año 99, entre el 85 y el 99, el método, por decirlo de alguna forma, o el sistema de registro que sirvió, por decirlo de alguna forma, para tener una idea, una estimación, en ciertos momentos muy concretos del número de inmigrantes en situación irregular que había en España, fueron las propias regularizaciones, los procesos de regularización, que como hubo varios en periodos concretos, pues nos permitió tener una idea, pues eso, en el 91, en el 96, en el 2000, 2001, de cuántos eran, por decirlo de alguna forma, los irregulares, teniendo en cuenta que no todas las personas que se encontraban en ese momento en situación irregular pudieron acceder a las regularizaciones porque estaban condicionadas por una serie de requisitos. Este procedimiento cambia o, digamos, se amplía, por decirlo, hay otra serie de estimaciones que se realizan a partir del año 2000 porque posiblemente todo el mundo sepa que efectivamente hasta el año 99 no existía el padrón tal y como lo conocemos hoy. Ya sabéis que en el año 99 hay un debate público muy fuerte que tiene que ver precisamente, no sé si recordaréis, con un problema que tuvo una menor en la asistencia sanitaria, hay un debate público muy importante y eso termina impulsando una reforma del padrón que no solamente se convierte en un sistema de registro en donde los migrantes en situación irregular pueden registrarse, sino que se realizan una serie de campañas que impulsan, digamos, la inscripción en el padrón. Y el otro padrón se convierte en lo que es hoy, que es un sistema de registro en donde mucha gente decide, digamos, estar porque es una puerta para acceder a ciertos recursos. De tal forma que con el paso del tiempo del 2000 en adelante, el padrón se convierte en un registro, por decirlo de alguna forma, de stock, aunque efectivamente incorpora elementos vinculados a flujo, en un sistema de registro que ha terminado por resultar muy útil de cara a lo que es esa estimación de la inmigración irregular. De tal forma que podemos decir que en el cómo se mide, en el qué tipo de datos se utilizan, en el caso español podríamos decir que hay como dos etapas. Una primera etapa es el año 99, donde lo que se utiliza son datos regularizaciones. Y a partir del 2000 tenemos otro método, que es un método, digamos, que también ha ido evolucionando, que es, bueno, pues hacer una estimación a través de un método que llamamos método indirecto, método residual, que es, y que seguro que luego Gonzalo lo contará también muy bien, que es, pues, el número de inmigrantes en situación irregular sería, en términos de stock, ¿no? Sería la diferencia que existe entre las personas empadronadas, el stock en el padrón y las tarjetas de residencia. Este método es un método, por decirlo de alguna forma, como muy básico y necesita o está sometido o necesariamente tiene que someterse después a una serie de ajustes. Entonces, este método que, por ejemplo, se utilizó en el informe español del proyecto clandestino, porque no sé si sabéis que una de las cosas que le decía a Juan, al moderador, cuando empezamos, es que se habla mucho sobre inmigración irregular en frontera, pero vivamos mucho tiempo sin hablar de lo que son los números sobre la inmigración irregular, ¿no? Y, de hecho, un elemento que explica o que muestra esto muy bien es que realmente, por ejemplo, a nivel europeo, el último gran estudio que se hizo sobre inmigración irregular es el proyecto clandestino, que es un proyecto que financió la Unión Europea y cuyo, y creo recordar que los resultados se publicaron en el año 2009, ¿no? O sea, ese proyecto clandestino, pues, en realidad utilizaba diferentes fuentes de datos y de sistemas de registros y de otro tipo de métodos que hay para estimar la inmigración irregular en diferentes países y proporcionaba datos en varios años muy concretos de la década del 2000, ¿no? Pero desde entonces no ha existido un gran proyecto europeo comparativo como este que estaba muy centrado precisamente en la estimación, en la evaluación de las fuentes, de los sistemas de registro, en la atribución de una serie de elementos de calidad de los diferentes sistemas de registro, etcétera, etcétera. Entonces, este método residual, ese método de restar, por decirlo de alguna forma, padrón y tarjetas de residencia, es el método que se utilizó en clandestino, ¿no? Es cierto que otras aproximaciones un poquito posteriores, como por ejemplo aquí tienen unos colegas míos, Amparo González y Héctor Cebolla, en un libro que ellos publican en el año 2008, creo recordar, lo que hacen es utilizar este método indirecto con algunos ajustes, porque lo que hacen es básicamente incorporar o sumar al número de tarjetas de residencia otro tipo de, digamos, de datos de sistemas de registro que efectivamente recogerían una parte, por decirlo de alguna forma, de los migrantes que no estarían en, digamos, en las tarjetas de residencia convencionales y como eran, por ejemplo, los solicitantes de asilo, las personas que en ese momento estaban en situación, digamos, en el proceso de solicitud de asilo, las tarjetas de estudiantes, incluso el número de personas que estaban en un proceso de renovación, de tal forma que, por no extenderme mucho más, yo no sé si queréis que me extienda más, porque tengo mucha más información, pero quizá puedo concluir aquí y luego retomaré esta idea, porque básicamente los dos elementos fundamentales que quería destacar es esto, es que hay un método, por decirlo, el más usado en España hasta lo que es el 99 y a partir del 2000, este método, digamos, indirecto con ajustes, ¿no?, es el que suele emplearse. Luego, pues, todos estos estudios, el informe español de clandestino, como, digamos, la estimación que hicieron Héctor Cebolla y Amparo González Ferrer, tiene unos datos muy concretos que los tengo por aquí, por si lo queréis ver, y este dato, digamos, son datos que hacen referencia a, básicamente, a toda la década del año del 2000 y es un método que se ha aplicado, que se ha seguido aplicando durante la década, digamos, pasada, porque ya estamos en una nueva década, y es muy interesante porque, precisamente, el informe de Por Causa incorporó un nuevo método, ¿no?, y entonces, es quizá interesante, digamos, parar aquí y, precisamente, hablar sobre ese método adicional, ¿no?, que incorpora el proyecto del informe de Por Causa. Pero, vamos, ya digo que os puedo contar más cosas, si queréis, sobre otros contextos o sobre una explicación de la evolución, pero no sé si quieres, Juan, que me extienda más, para un poco, ¿cómo lo veis? Yo creo que abrimos un poco la palabra y después vamos viendo, que es que parece, Ana. Sí, sí, claro. Es Paloma, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias a Juan y a Aurora por contar con CER y, en este caso, conmigo. Encantada de compartir también con Ana y con Gonzalo, que hemos coincidido alguna vez, y de aportar cada uno desde su perspectiva, ¿no? Yo comparto con vosotros, que hablábamos al inicio, de por qué, yo creo que eso es un dato a analizar, por qué últimamente no hemos hablado de regularización, porque yo creo que eso es, no creo que sea casualidad de por qué últimamente no hemos hablado de regularización. Yo creo que el foco, prácticamente desde el año 2015, se ha centrado mucho en personas solicitantes de asilo y refugiadas, y en ese debate, desde el año 2015, del que España tampoco se ha sustraído, y hemos abordado las situaciones de irregularidad desde el punto de vista del que pueda, que aguante los tres años como pueda, y en la situación que pueda, que ya regularizaremos a través del arraigo social, que ese es otro debate para después y sobre las propuestas. Es verdad que las autoridades se han centrado siempre en computar las entradas irregulares, que eso sí, le tenemos la información muy actualizada y muy fresca, y en contabilizar las expulsiones o devoluciones. Decía Ana, y es verdad, que hasta el 2000 se computaba en función de los datos que obteníamos a través de los procesos de regularización. Yo viví como abogada en los procesos de regularización y en aquel entonces los vivíamos como una cosa natural, es decir, es que lo veremos también después, sino como un procedimiento natural en el que, bueno, pues cada X tiempo los gobiernos del signo que fuera, uno y otro, en aquel entonces se alternaban, pues vivieron con esa normalidad los procedimientos de regularización. Es verdad que, como decía Ana también, que el acceso al padrón y el acceso al mismo se vivió, era una posibilidad de registrar, pero yo también hay que tener en cuenta que también el acceso al registro, al padrón en ese momento se vivió como una medida de control por parte de los puertos y cuerpos de seguridad del Estado que podían acceder al padrón para evaluar las situaciones de irregularidad. Yo recuerdo que en aquel entonces hubo como un debate interno, era sobre, ¿pero me empadrono o no me empadrono? Porque el acceso al padrón era y es, desde mi punto de vista, la principal herramienta para ser beneficiario de una serie de derechos, de los derechos básicos y de los derechos sociales más importantes. El padrón es la llave a cualquier proceso posible de inclusión, pero en aquel entonces el debate fue si el hecho de poder acceder al padrón podía acreditar y poner de manifiesto esa situación de irregularidad que teníamos. Respecto a los datos que comparto con Ana y que luego nos verá Gonzalo y que ellos tienen un análisis muchísimo más potente que puedo tener yo, es verdad que cuando se plantea la última regularización, bueno, la última no, las últimas propuestas de regularización, el principal punto de partida era, ¿pero cuánta gente hay en España en situación irregular? Y ahí nos empezamos a dar de bocetadas con las autoridades, porque nunca se supo, o sea, el problema, bueno, que empieza básicamente este verano, sobre todo a raíz de la situación de pandemia, era, sí, estamos hablando de entre 500.000 y 800.000. Y esa franja se ha venido manejando en términos de incidencia también para solicitar y exigir una medida de regularización. Yo creo, lo ha adelantado Ana también, que a esta nueva, que a esta situación de irregularidad con el cómputo que explicarán mis compañeros de mesa, que se haga mucho mejor que yo, hay que añadir una nueva realidad y es la realidad de ese flujo tan importante de personas que solicitaron protección internacional en España desde el 2015 hasta el 2020 y que van a devenir, en el 95% de los casos, en una situación de irregularidad. A mí me parece muy importante abordar las situaciones de regularización y los niveles de irregularidad que vamos a tener y, sobre todo, de irregularidad sobrevenida. El año pasado, el Ministerio del Interior ha resuelto más de 116.000 solicitudes de protección internacional, frente a las 65.000 que resolvió en el año 2019. Esto significa que este incremento de prácticamente el 25%, teniendo en cuenta que las cifras de protección en España, por parte del Ministerio del Interior, y por el resto de ministerios implicados, a propuesta del Ministerio del Interior, apenas este año no va a llegar ni siquiera al 5%. Luego, tenemos que estar preparados para tener en cuenta que un 95% de esos 116.700 van a devenir irregulares. Y yo creo que este es... Yo, claro, por la situación que me encuentro más de protección en relación a solicitantes, creo que es un tema que hay que abordar y que hay que abordar ya y que tienen que abordar a nivel estatal y que va a tener un impacto importantísimo a nivel local y a nivel autonómico, teniendo en cuenta... Todos recordáis con la situación del 2015 y del 2016 hubo muchísimas comunidades autónomas, muchísimos municipios que abrieron sus puertas que querían acoger, que querían recibir personas solicitantes de protección internacional. Entonces, la pregunta y la devolución, y creo que ellos van a ser, y hay que implicarlos en esto, es que el 95% de esas personas que pudieron llegar, la mayoría por su cuenta, y no reubicadas o reasentadas, porque ya sabéis que el número fue muy pequeño, y que han devenido irregulares. Yo creo que esta situación terrible que nos empezamos a encontrar ya va a traer, por supuesto, más irregularidad, más exclusión y, sobre todo, más explotación. Y creo que es desde ese punto de vista desde donde debemos y deberíamos poder abordarlo. Yo lo dejo aquí, si queréis, y luego entramos en el proceso, en los procesos de regularización. Muchas gracias, Paloma Gonzalo, cuando quieras. Muy bien, pues, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, y es un verdadero placer estar con Ana y con Paloma y con vosotros. Y os cuento un poquitín la perspectiva nuestra con respecto a la cuestión de los datos, dejando claro, en primer lugar, que este papel que publicamos justo antes del verano, en el mes de junio, os lo voy a poner ahora en el chat, las referencias, es parte de una colaboración que hicimos con un investigador que se llama Ismael Galvez, que estaba en la Universidad Carlos III y que ahora está en la Universidad de Baleares, y que es con quien trabajamos habitualmente estas cuestiones. Entonces, él elaboró un papel académico en donde la metodología que se utilizó en todos los cálculos, tanto en el análisis del stock como de la evolución de los flujos, como de la composición del stock y después el impacto fiscal, que es lo que voy a contar muy brevemente ahora, los datos elementales, están todos reflejados en ese informe, ¿no? Pero la lógica es la que han explicado mis compañeras, sobre todo la que ha explicado Ana, se utiliza el método residual, se hacen algunos ajustes que consideran eso que se llaman los inmigrantes casi legales, es un término que esto ha acuñado a mediados de la pasada década y que utilizan también Amparo González Ferrer y Héctor Cebolla y que incluye, pues, perdón, y que excluye de la cifra, simplemente de la diferencia entre el padrón y los permisos, excluye a los estudiantes con permiso, a los inmigrantes cuyo permiso de residencia ha expirado, pero que están en proceso de renovación, a los solicitantes de asilo, que en el caso de España, durante estos años, es un número particularmente relevante, ¿no? Bueno, pero insisto, yo no quiero entrar en más detalles técnicos, todos los datos, todos los detalles están ahí por si quienes nos están escuchando quieren consultarlos y estaremos encantados, además de recibir cualquier sugerencia para mejorar el método. Os digo, francamente, me parece una negligencia alarmante por parte de las autoridades el que este dato no sea elaborado por el Ministerio o por el Parlamento y ofrecido al debate público, porque estamos hablando de cerca de medio millón de personas, según nuestras estimaciones, en una situación de vulnerabilidad extrema, lo que constituye, digamos, un agujero de las políticas públicas que resulta alarmante. Yo esperaría que estos datos los ofreciesen las instituciones públicas y al resto, pues, estuviésemos allí para contestarlos, ¿no? Bueno, muy brevemente, ¿cuál es la fotografía que ofrece nuestra investigación? Tanto el papel académico de Ismael como el papel que después hicimos Ismael y yo más divulgativo y que publicó por causa. Primero, estamos hablando a finales de 2019 y con los datos más recientes de un número que nosotros calculamos de una horquilla de entre 390.000 y 470.000 inmigrantes en situación irregular. Es decir, bastante por debajo de esos números que se han manejado en el debate público y que, por ejemplo, ha manejado la campaña de regularización ya que habla de los 600.000. Esto supone aproximadamente entre el 11 y el 13% de los inmigrantes extracomunitarios y menos del 1% total de la población que reside en España. La evolución de los números coincide en realidad con la lógica de la evolución migratoria en nuestro país. Digamos, una subida constante a la regularización de 2005, una caída acelerada como consecuencia de la crisis. Se toca suelo, creo recordar, en el año 2010-2011 y a partir de ahí empieza a crecer respondiendo por un lado a la situación económica y por otro al comportamiento de algunos grupos particulares como, por ejemplo, la comunidad venezolana que llega a España como consecuencia de la catástrofe económica y política en su país. El origen de este grupo de inmigración irregular es contraintuitivo también para la caricatura que uno tiene metida, digamos que está incrustada en el debate público. Casi cuatro de cada cinco extranjeros sin papeles en nuestro país tiene su origen en América Central y del Sur. Es decir, que eso contradice la idea de la inmigración irregular como el fenómeno de hombres africanos que saltan una valla o que llegan en cayucos. De hecho, África aporta solo el 9,2% de los inmigrantes irregulares y la mitad de estos proceden de un solo país que es Marruecos. Es una población en términos generales muy jóvenes. Cuatro de cada cinco tienen menos de 40 años. En el caso de las mujeres un poquitín por encima en el caso de los hombres la edad media es todavía más baja. Las mujeres son un poquito más de la mitad aunque los números están bastante repartidos. Esa es una fotografía digamos muy general que ahora vamos además en un informe que vamos a sacar a finales del mes de febrero que estamos elaborando junto con Save the Children vamos a elaborar un perfil mucho más ajustado de la situación de los niños que constituye una magnitud extraordinaria de una parte muy importante bueno niños adolescentes de esta fotografía y ahí vamos a afinar también por comunidades autónomas que es algo que en el informe anterior no hicimos tanto. Lo que sí hizo el informe y este es un asunto que nos interesaba particularmente en el contexto del debate de la regularización es hacer una estimación del debate fiscal es decir de la carga o el beneficio fiscal que supone la inmigración irregular en nuestro país y ahí hicimos una serie de cálculos que analizaron tanto la contribución fiscal directa como la contribución fiscal total comparando la situación de los inmigrantes en situación irregular con el potencial efecto de la regularización teniendo en cuenta digamos los niveles de empleo y la composición de ese empleo entre los diferentes migrantes y os doy simplemente el titular la conclusión a la que llegamos analizando seis perfiles que cubrían aproximadamente el 70% de los inmigrantes en situación irregular según nuestra estimación la conclusión era que el coste anual medio de esos trabajadores y trabajadoras o de esas personas era de unos 2.000 euros por inmigrante y en caso de regularización la posibilidad de que estos inmigrantes se incorporasen digamos con todas sus obligaciones y sus derechos al mercado de trabajo y que por lo tanto empezasen a hacer contribuciones fiscales directas y a través de la seguridad social suponía pasar de esos menos 2.000 euros por inmigrante a 3.250 euros positivos por lo tanto un beneficio por persona al año de unos 5.000 de más de más de 5.000 euros lo cual constituye una noticia importante cuando uno está considerando los diferentes elementos de la regularización hablamos también del perfil laboral de esa población para llegar a la conclusión de que una parte mayoritaria de los inmigrantes en situación irregular están en el catálogo de lo que bueno por lo menos de manera subjetiva se podrían considerar capacidades esenciales y sé que hay un debate abierto sobre lo que se considera esencial y lo que no pero sí puedo decir que en algunas de las profesiones que han estado en la trinchera de la respuesta a COVID los inmigrantes irregulares han jugado un papel fundamental desde trabajos de cualificación media como el sector de los cuidados sobre todo de personas dependientes y otros o trabajos de cuidados de más baja cualificación hasta la recogida de la fruta de la verdura las entregas en las casas la cantidad de empleos en donde los inmigrantes irregulares han sostenido a nuestra sociedad durante COVID yo creo que constituye una razón más para abrir el debate de la regularización de hecho ha sido la razón que lo abrió en el caso de Italia en menor medida en el caso de Portugal pero las dos regularizaciones que se han producido en Europa o la pequeñita regularización parcial que se ha hecho en Francia de los trabajadores en el sector en el sector sanitario en términos más generales más allá de COVID la realidad es que los inmigrantes en situación irregular encajan bien con el conjunto de los trabajos de alta demanda de inmigrantes extracomunitarios y finalmente y termino con esto la primera intervención los datos de nuestro informe desmienten el mito del efecto llamada la llegada de los inmigrantes los flujos migratorios se adaptan con naturalidad a las señales esencialmente del mercado cuando hablamos de migración laboral es decir se intensifican en los momentos de dinamismo económico en destino se reducen cuando hay ausencia de empleo y luego hay factores objetivos como por ejemplo la llegada de solicitantes de asilo de protección internacional del triángulo norte como consecuencia del desvío de la ruta hacia los Estados Unidos o de Venezuela como he mencionado antes así que una fotografía contraintuitiva de una magnitud considerable que hace que este debate de la regularización sea más urgente que nunca y que por lo tanto sea necesario ponerlo sobre la mesa ahora y ahora si queréis vamos a hablar un poco después de las condiciones en las que este debate se está desarrollando muy bien pues muchas gracias a los tres y después pasamos al segundo bloque de cuestiones o la segunda pregunta que está centrada en los procesos de regularización y tiene que ver con los antecedentes de esos procesos en España y con el proceso o el movimiento que está en marcha en la regularización ya que está en marcha que agotina muchas de las reivindicaciones de regularización en estos momentos si os parece invertimos el turno o o o seguimos en el mismo la verdad es que como queráis como quieras Juan como quieras pues vamos a invertir porque entre que nos empezamos y entonces empezamos por Gonzalo Palomar lo hacemos así muy bien bueno pues la pregunta es ahora viene al pelo justo esta semana porque desde Porcausa hemos publicado un pequeño trabajo que trata de trata de precisamente de contar esta historia de las regularizaciones y lo voy a compartir también por el chat pero es un trabajo que a partir de una infografía digamos base de la que luego se van derivando el acceso a bueno a un trabajo visual que recorre los países europeos y a una tabla muy detallada que no solo cubre Europa sino otros países de la OCDE y también países de fuera de la OCDE que han realizado regularizaciones en realidad la fotografía que esto nos ofrece es exactamente lo que decían al principio este es una las regularizaciones son una herramienta habitual de las políticas migratorias de los países se producen digamos por diferentes vías de manera de manera completa o casi completa como la regularización del 2005 de manera sectorial por razones económicas por razones humanitarias con más o menos apoyo de la opinión pública las circunstancias son muy diferentes y casi siempre digamos en un contexto si no de en fin si no de de acuerdo entre los los diferentes grupos políticos por lo menos de connivencia digamos es decir un acuerdo un pacto de una agresión cuando cuando esto se produce y el debate recurrente y efectivamente en el caso de España hemos visto bueno durante nuestra democracia una primera regularización de algo así de cerca de 340.000 personas con el Partido Socialista en el 86 una segunda de ciento y pico mil en el año 91 una muy pequeñita en el 92 otra primera del Partido Popular en el 96 una segunda del Partido Popular en el 96 relevante de cerca de 152.000 personas en el año 2000 y otras tres en el año 2001 por lo tanto el récord lo tiene el Partido Popular en el número de regularizaciones la más relevante en términos cuantitativos es del Partido Socialista en el año 2005 con una aproximada de unos 550.000 inmigrantes regularizados si no me equivoco hay en fin los quienes nos están viendo ahí encontrarán anécdotas jugosas como la regularización de Salvini en Italia la ola de Berlusconi el modo en el que las regularizaciones han formado parte como está ocurriendo ahora en los Estados Unidos de las agendas de reforma de reforma migratoria yo creo que hay una percepción generalizada de que las regularizaciones son una suerte de fase cero de cualquier proceso de reformas no tiene mucho sentido hacer un proceso de reformas para por ejemplo flexibilizar o racionalizar los flujos de migración laboral o adaptar las normas digamos a los incentivos reales de empuje y de atracción de los flujos migratorios cuando tienes a un número pues en fin en el caso de los Estados Unidos por encima de los 11 millones de personas se estima en situación irregular aunque Obama fue exactamente lo que hizo Obama aplicó una política de deportación primero y de reforma después que ya hemos visto todos cómo salió entonces yo creo que este es un elemento que lo que pone de manifiesto es la inoperancia del sistema esencialmente este es un sistema que opera de espaldas a la realidad o por lo menos a la realidad de los flujos de la movilidad humana y opera de acuerdo a una realidad política paralela que desgraciadamente tiene poco que ver con el interés público y mucho con los intereses electorales de corto plazo y bueno pongo ahí la referencia para que la gente la tenga gracias Gonzalo o Paloma cuando quieras Paloma cuando quieras y si no si tenemos problemas de conexión Ana continúa ya estoy ya estoy sí es que no sé por qué de pronto no me dejaba compartir ya estoy me veis ¿verdad? no me veis no sé pero me oís sí perfectamente si no me veis aunque me veis me oís bueno pues de acuerdo Gonzalo ya ha hecho un recorrido por los procesos de regularización que hubo en España que nosotras vivimos en CEAR de una manera muy activa en aquel entonces es verdad que siempre han sido objeto de controversia como decía Gonzalo ha habido algunos que algunos procesos del Partido Popular otros del Partido Socialista recordamos que en función de quién gobierna en cada momento se pone en duda la eficacia de los procesos de movilización que hizo la anterior no sé si recordáis como se sigue utilizando como una arma arrojadiza cuando se decía que en la época de Azmar se había regulado a la gente con el agonotransporte como único medio de prueba eso era un chascarrillo que era como como que parecía en aquel entonces que cualquier persona había podido acceder a la regularización para ir en aquel entonces bueno yo con esto quiero decir que los procesos de regularización han sido siempre un problema y han sido utilizados como arma política si recordáis el pacto de inmigración y asilo del 2008 hubo un debate muy importante en el que España fue un poco de críticas por parte del resto de los países de la Unión por los procesos de regularización que ellos consideraban regularizaciones masivas no sé si recordáis que entonces Francia quiso incluir el contrato de integración aquí hubo presiones en un sentido y en otro a favor y en contra del contrato de integración que finalmente se descartó y finalmente en ese pacto de inmigración y asilo se acordó el poder hacer regularizaciones pero únicamente por motivos humanitarios y económicos esa es una de las razones y de las justificaciones que el gobierno actual ha dado para oponerse a la regularización que hemos pedido nosotros en CEAR por una regularización urgente otras organizaciones desde regularización ya cada uno con sus propias peticiones pero en general con un objetivo común y en entonces las autoridades españolas actuales han puesto como excusa que el pacto de inmigración del 2008 no permite hacer esas regularizaciones lo cual desde mi punto de vista es absolutamente incierto porque cualquier proceso de regularización nos guste o no nos guste ha tenido tiene y tendrá una motivación una motivación económica entonces utilizar desde mi punto de vista el pacto del 2008 para negar la regularización creo que es una excusa que no podemos permitirnos nosotros en CEAR en junio del 2020 llevamos la propuesta de regularización a la comisión de reconstrucción que tuvimos la oportunidad de ir al Congreso de los Diputados compartí el documento no me voy a repetir en las propuestas porque compartí el documento con Aurora con las propuestas concretas porque nosotros entendíamos que era necesaria la regularización en un momento extraordinario como dice Gonzalo y estoy totalmente de acuerdo hay que gestionar la política migratoria de una manera más humana más avanzada más realista y no se le permite la expresión a golpe de regularización porque cuando hay procedimientos o procesos de regularización como los que los vivimos es que algo no estamos haciendo bien cuando nos vemos en la necesidad de hacer esos procedimientos de regularización no me quiero alargar mucho por si para darle el paso a Ana pero creo que este debe ser el punto de partida y creo que en este momento tenemos instrumentos al alcance de la mano para de una vez por todas generar una política migratoria estable realista y adaptada a las necesidades de las personas y de la realidad que tenemos en este momento y de la situación nacional que tenemos en este momento Muchas gracias Paloma Ana cuando quieras Vale Ya me veis ¿verdad? Sí A ver Sí Estoy completamente de acuerdo con muchas de las ideas que han contado Gonzalo y Paloma y de hecho quería simplemente sobre los antiguos procesos de regularización hacer hincapié en dos ideas una que ha apuntado Paloma que tiene que ver precisamente con esa idea de que eran procedimientos digamos reactivos pero es cierto que a lo largo de todos esos procedimientos más de un millón doscientas mil personas regularizaron su situación De tal forma que al margen de los sistemas digamos que han existido después de regularización por arraigo es cierto que digamos en la mentalidad e incluso en la narrativa de los migrantes cuando hablas con ellos los que vivieron todos esos procesos eran conscientes de que existían al menos algunos procedimientos a lo largo de diferentes momentos de su proyecto migratorio que les permitía finalmente estabilizar su situación legal y yo creo que eso es algo que contraste un poco con la percepción y con la vivencia actual que tienen muchos de los migrantes que han venido en los últimos años fundamentalmente desde el año 2016 y 2017 y en ese sentido yo creo que es muy importante ser conscientes un poco de cuál es un poco el contexto en el que aparece este movimiento de regularización ya que es un movimiento muy interesante que además yo creo que es fruto de su tiempo y es básicamente que bueno al margen de que efectivamente por lo que sabemos indirectamente por los datos ha habido un proceso un incremento de la irregularidad desde el año fundamentalmente 2016 frente a lo que teníamos en años previos y además con la perspectiva de lo que ha dicho muy bien Paloma de que un porcentaje elevadísimo de los habitantes de asilo y refugio van a terminar siendo inmigrantes irregulares y por lo tanto van a sufrir esa digamos esa situación de exclusión legal y por lo tanto el número final parece que la previsión es que va a ser mucho más alto yo creo que que esta que la situación de la crisis sanitaria de la pandemia ha sido digamos un contexto que ha revitalizado el debate no solamente en una parte de la población española sino por parte de los propios inmigrantes es un momento en realidad bastante bastante interesante porque yo creo que a la visibilización digamos del número de personas en situación irregular aunque ellos utilicen un número que posiblemente como stock que esté por encima por arriba de lo que es el número real yo creo que lo que ha marcado una diferencia es en cierto sentido la idea de que no solamente han sido visibles sino que han tomado conciencia de que de que realizan una aportación fundamental mucho más visibilizada en momentos de pandemia pero que ellos efectivamente forman parte ¿no? realizan una contribución y sin embargo aunque realizan incluso han sido calificados como trabajadores esenciales se sienten como inmigrantes sin derechos y en ese sentido yo creo que este movimiento es un movimiento muy interesante porque es un movimiento que incluye es muy multisectorial es muy multigeográfico es decir es un movimiento que surge de una forma bastante coordinada a pesar de las limitaciones que supuso el confinamiento ¿no? que aglutina diferentes colectivos que tienen cierta trayectoria de diversas luchas en todo el territorio nacional y que se sienten precisamente como trabajadores esenciales pero sin derechos ¿no? yo creo que en una pequeñita investigación que hicimos sobre el movimiento hace unos meses hace muy poco tiempo una idea que estaba todo el rato en su discurso es esta idea de el gobierno ha dicho no va a dejar nadie atrás sin embargo a nosotros si nos va a dejar atrás de tal forma que las propias acciones del gobierno sobre todo todas las medidas que adoptaron en el mes de abril ¿no? precisamente fueron medidas que dejan digamos de lado a los migrantes en situación irregular es decir a los más vulnerables entre los vulnerables ¿no? y esto se aplica tanto por ejemplo a la aprobación del subsidio extraordinario por desempleo de las trabajadoras domésticas que excluyó a a las mujeres en situación irregular no solamente a las que trabajan en la economía sumergida la falta de medidas respecto a sectores como son los trabajadores ambulantes lo que sucedió por ejemplo en el sector agrícola ¿no? ¿cómo es posible que se adoptaran una serie de medidas para promocionar digamos el empleo agrícola ¿no? a través de una flexibilización con medidas muy concretas y sin embargo no se dio la posibilidad de contratar en este sector agrícola cuando aumentaron efectivamente enormemente esa demanda a migrantes que se encontraron en ese momento en situación irregular y que tuvieran una experiencia como trabajadores en el sector agrícola y lo mismo puede decirse de la exclusión de los migrantes en situación irregular de lo que es el ingreso mínimo vital de tal forma que yo creo que el posicionamiento del gobierno respecto a este tema a la hora de adoptar esas medidas excepcionales en el mes de abril también es un es un catalizador de este de este movimiento yo creo que que el movimiento es un movimiento muy interesante que además yo creo que ha hecho dos cosas muy importantes primero efectivamente buscar por un lado ese apoyo dentro de la de la propia sociedad civil ¿no? no sé si recordáis que una vez que ellos digamos digamos hacen digamos esta demanda pública en una o dos semanas prácticamente todas las organizaciones que trabajan con inmigración en España apoyan el documento ¿no? y creo que además han conseguido o consiguieron que de alguna u otra forma el tema entrará en el debate público y en cierta medida también en la agenda política porque claro no solamente es digamos toda la reivindicación relacionada más con lo que es una movilización más tradicional sino que yo creo que realmente la confección de esa proposición no de ley y conseguir que fuera que llegara al congreso fue realmente es realmente un hito y yo creo que en cierta medida junto con las organizaciones de la sociedad civil sí que que ha hecho que bueno pues que el debate público que por lo menos en esta situación el tema de la regularización estuviera en el debate público se habla mucho de que posiblemente también hizo pues las regularizaciones en Italia regularizaciones en Portugal pero pero en el contexto de esta pequeña investigación que hicimos sobre el movimiento esta idea de somos trabajadores esenciales pero sin derechos no es verdad que nadie va a dejarnos va a quedar atrás porque nosotros íbamos a quedar atrás son dos o tres elementos que explican en gran parte pues el éxito de la iniciativa a pesar de que finalmente la proposición no de ley no fuera adelante y yo creo que que de cara a lo que es la reacción por parte del gobierno que como ha dicho muy bien Paloma fue una reacción porque es interesante ver la reacción en un primer momento no se habló del asunto luego se dijo simplemente que no se podía hacer porque contravenía precisamente ese pacto del que hablaba Paloma y luego ya cuando fue evidente a través del debate público y a través del debate en los medios de comunicación que bueno pues que esas no eran las razones cuando digamos se le sacaron los colores lo que dijeron simplemente fue aludir a la idea de que no estaban en la agenda y que realmente iban a adoptar y habían adoptado una serie de medidas que iban a tener un efecto mucho más positivo en el largo plazo que lo que era realizar una regularización en sí pero esas medidas desde luego son medidas completamente parciales ya que han sido medidas muy vinculadas pues precisamente a reducir los requisitos económicos para la renovación de los permisos para la recuperación familiar y también pues la concesión de autorizaciones de trabajo a menores extranjeros no acompañados y obtener también flexibilizar los requisitos para obtener la residencia de cinco años a los inmigrantes extracomunitarios con menores españoles entonces esta idea de no es nuestra agenda las acciones que vamos a adoptar y que estamos adoptando son mucho más efectivas en el medio y largo plazo que una regularización yo creo que no solamente ha producido cierto desánimo en los colectivos sociales y en el propio movimiento sino que además yo creo que la opinión pública en un sector importante de la opinión pública ha supuesto la idea de que realmente la política del gobierno de este gobierno iba a ser o va a ser una política mucho más continuista por decir de alguna forma respecto a la política de anterior ejecutivo de lo que en un momento se pensó podemos si queréis profundizar un poco más en esto pero yo creo que por resumir un poco más por resumir un poco no es así como como podemos digamos tener algunas ideas algunas pinceladas de este proceso muy bien gracias Ana si os parece pasamos al tercer bloque al que le vamos a dejar diez minutos para poder después entrar en el debate y que las personas que están asistiendo puedan participar el tercer bloque tenía que ver con los principales retos o en vuestra opinión cuáles son los principales retos que existen en este campo de la actualidad y en ese sentido si os queríamos remitir alguna de las cuestiones que nos han mandado esta semana por ejemplo en primer lugar nos comentaban que el tema de la regularización o de la irregularidad estaba relacionado con el modelo de gestión migratoria un modelo que trata de contener las entradas llamadas irregulares en frontera sur que permite la entrada pero la permanencia irregular y que esa es una vía de entrada para la gran parte de la inmigración en España y que a la vez se basa en regularizaciones masivas y en estos momentos en la RAI es todo un modelo de gestión migratoria a que está unida la irregularidad y qué alternativas hay a ese modelo una segunda cuestión que nos comentaban tiene que ver con la capacidad que tiene esa imagen de la irregularidad de los inmigrantes de contaminar a los que no lo son de pensar que la inmigración es un fenómeno irregular cuando en España como bien sabéis 7.200.000 personas de origen inmigrante que viven en nuestro país que son regulares vamos la gran mayoría están nacionalizados de hecho y en tercer lugar con la estigmatización cómo prevenir la estigmatización que sufren las personas migrantes desde el primer lugar si os parece empezamos por esta vez yo creo que debería empezar Paloma después Ana y después Gonzalo gracias gracias sí yo solamente un inciso porque comentaba Ana una de las argumentos del gobierno para en contra de nuestra petición de regularización era que en el caso de Italia y Portugal había sido regularizaciones solamente para el sector agrícola y por un periodo de tiempo determinado eso fue uno de los principales argumentos a nosotras en la interlocución que tenemos sobre todo a raíz de las propuestas que llevamos a la comisión de reconstrucción fue que obviamente no están por un proceso de regularización y no están en un proceso de regularización como comentaba antes aludiendo al pacto del 2008 y sobre todo aludiendo a la situación nacional de empleo que tenemos en este momento que ese es otro debate que hay que ponerle el cascabel al gato si es decir y hago aquí de abogado del diablo esta es una de los principales argumentos en contra que nos dan a nosotros las autoridades respecto a la hora de oponerse fijaos desde mi punto de vista que la pandemia es tan horrible que estamos viviendo teniendo en cuentas que no hay entradas regulares por frontera aérea que no hay porque desde veintitantos de marzo están prácticamente cerradas para las personas procedentes de terceros países teniendo en cuenta que las entradas por muy por mucho que traten de convencernos que la situación a través de costas de Ceuta de Menilla y de Canarias es absolutamente desbordada no tenemos capacidad de gestionar eso no nos engañemos la principal vía de acceso es la frontera aérea y la frontera aérea está prácticamente cerrada para terceros países desde el mes de marzo luego para las gobiernos de España esa situación es la oportunidad de poner prácticamente el contador a cero es decir van a poner el contador a cero les ha pasado en asilo y les va a pasar en términos de 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 inmigración eh qué medidas qué medidas qué medidas se anuncian en contra una modificación del reglamento de extranjería yo tengo la percepción que la modificación del reglamento de extranjería va a ir más en la vía de las instrucciones que se han dado que mencionaba Ana durante el estado de la pandemia para para menores no acompañados o niños que olvidemos esa palabra niños que se encuentran solos o sin referente familiar en España para el sector agricultura es decir han sido medidas puntuales que han ido a paliar una determinada situación pero no nos engañemos en una situación que estuvieron muy bien pero con una con un límite temporal ¿no? Entonces se aborda y se anuncia una una modificación del reglamento que todavía no hemos visto nadie el el borrador no se ha elevado al foro social de inmigrante o sea no podemos no hemos visto el texto no hemos podido hacer aportaciones hemos hecho propuestas que en general van pues como os imagináis todos en la línea de flexibilizar armonizar etcétera yo en ese sentido siempre me remito y lo he sacado también hoy porque yo siempre aludo al pacto al pacto global de migraciones que firmó España en Marrakech si os acordáis y en esos 23 objetivos del pacto el número 5 habla de fortalecer la disponibilidad y flexibilidad de las vías legales de migración proveer acceso a servicios sociales básicos para las personas migrantes y empoderar a las personas migrantes para hacer realidad la plena inclusión y la cohesión social que tiene que ver un poco con la última pregunta que nos lanzaba Juan yo creo que el pacto global es verdad que los pactos no tenían carácter vinculante para los estados pero España firmó un pacto global para las migraciones se nos ha añadido un elemento nuevo que es el pacto de migración del pacto de migración de asilo el pacto de migración de asilo más allá de lo que tiene que ver con la externalización la gestión de la de las del nuevo procedimiento del border procedure del screening bla 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 tiene una parte y es una oportunidad perdida que se refiere a la migración legal y habla así establecer un vínculo entre la migración legal y la situación demográfica eso es lo que establece ese pacto incluye el partenariado de talento que nos quedamos todos un poco como ah pues si estas son las líneas legales de migración el partenariado de talento pero eso está en el pacto luego yo creo que además del pacto global tenemos que estar muy atentos al desarrollo legislativo que va a tener el pacto de migración y asilo a lo largo del 2021 porque el anuncio del pacto fue muy bueno tuvo muchas reacciones en la parte negativa que tiene sobre el control la gestión de fronteras etcétera pero desde el punto de vista desde mi punto de vista ha pasado de largo el tema de la de la migración legal y con esa propuesta de partenariado de talento y luego no me enrollo más para que podamos debatir luego es importante tener en cuenta que el el BOE el 28 de diciembre el boletín oficial del estado publicó las contrataciones en origen y es verdad que en ese preámbulo se hace alusión a la situación de pandemia a un tema importantísimo que podremos debatir otro día sobre la agenda 2030 y al pacto global de migraciones es decir el preámbulo hace alusión a estas tres circunstancias pero luego se centra desde mi punto de vista se vuelve a centrar otra vez en el sector agrícola porque las autoridades españolas defienden que existe un modelo en materia de migración que existen vías legales que viene a ser básicamente la fresa esa es la única yo es que no conozco otra y luego sabéis que la situación nacional de empleo sigue siendo un factor determinante a la hora de establecer esas contrataciones en origen como fue toda la vida y en este caso y en el boletín del 28 de diciembre se centra en el sector agrícola y ya sabéis que el funcionamiento y posposición de plantas eléctricas productivas etcétera entonces no sé eso está ahí con lo cual en origen tendremos que partir partimos de este marco normativo y luego ya sí que lo prometo para terminar a mí siempre me gusta porque lo llevé a la mesa de reconstrucción y creo que hay que seguir insistiendo en eso que el propio ministro Escribá en el Congreso de los Diputados en el mes de abril o sea no hace mucho tiempo él dijo públicamente tenemos que conseguir que todos los inmigrantes que están en España estén en una situación regular pero debe lograrse en condiciones de mucha más serenidad y consenso no sólo debemos acordarnos de ellos cuando tenemos una crisis sino siempre estos son palabras del propio ministro Escribá es decir él mismo reconoce que no hay consenso y que no hay desde su punto de vista una situación serena para abordar el que no haya el que no se encuentre personas en España irregular y luego ya lo último me gustaría el papel o sea la posición de los sindicatos mayoritarios en España respecto a los procesos de regularización que no comparten y ahí lo dejo porque eso será otro tema también que podamos debatir gracias para la mano cuando quieras vale ¿ya me oís? ¿me veis? bueno es la verdad es que cuando tenía delante vuestra pregunta ¿no? ¿cuáles son los principales retos que existen? hay tantos que me resultó difícil poder seleccionar algunos entonces por intentar digamos completar algunas de las cosas y vincularlas a las preguntas que nos hacía Juan y que venían por parte de la gente que está de los asistentes al seminario bueno es cierto que digamos que los niveles de irregularidad no solamente tienen que ver con algunas circunstancias muy concretas ¿no? con las dinámicas de los flujos con efectivamente los cambios que se van produciendo a nivel legal sino que en realidad son una forma de hacer política ¿no? y de hecho se puede decir que la propia el propio no rotundo a este proceso de regularización es una forma de hacer política que está dando un mensaje muy claro que es este mensaje de bueno pues no no sois bienvenidos ¿no? yo creo que que esto en realidad es una cuestión que está muy relacionada con una cosa muy importante que ha dicho para no es la inexistencia de métodos digamos de inmigración legal ¿no? y de tal forma que efectivamente es difícil tener respuestas a cómo hacer las cosas ¿no? de hecho yo creo que cuanto más sabemos sobre un tema es más difícil digamos tener propuestas globales pero sí que es verdad que se pueden hacer algunas cosas muy concretas a mí tengo que decir que lo que una de las cosas que más me preocupa es un potencial proceso de cronificación de la irregularidad entre un segmento muy importante de la población inmigrante es decir yo creo que si tenemos una idea de lo que ha pasado pues decirlo de alguna forma desde el año 86 para acá lo que hemos visto es que a pesar de que toda la gestión de las migraciones por supuesto está llena de errores es cierto que en términos generales durante algo más de dos décadas dos décadas y media sí que existieron mecanismos que han permitido a una gran parte de la población inmigrante conseguir un estatuto legal y tener digamos un estatuto un estatuto legal que ha sido digamos el primer paso para poder vivir en unas buenas condiciones en este país a mí lo que me preocupa sobre todo es que claro cuando hablamos de población irregular parece que estamos hablando de que es un colectivo muy homogéneo y no lo es es un colectivo extraordinariamente heterogéneo y es cierto que hay ciertos sectores en toda la migración irregular donde sí que hay un proceso de cronificación de esa situación de irregularidad y yo creo que esto es algo que también debe estar en el debate público porque una cosa que tendríamos que definir por ejemplo es qué significa esa cronificación cuánto tiempo tiene que estar en esa situación irregular para que pensemos en que esa población digamos está sometida a este proceso de cronificación pero yo creo que esto es algo importante porque por digamos las dinámicas que observamos en los últimos tiempos y por el posicionamiento digamos de los últimos gobiernos parece ser que la idea es ir hacia otro modelo a través de miras que son muy pequeñas y que no tienen trayectoria de tal forma que esto es una de las primeras cosas que me preocupa y esto está muy relacionado con dos cosas que estaban en tus preguntas Juan y es con cuando otra cosa que me preocupa mucho y relacionado precisamente con esta idea de cronificación es la idea de 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 estigma en el sentido de que hay muchos estereotipos sobre la inmigración irregular que no son los reales Gonzalo por ejemplo hablaba de esa idea de que los migrantes en situación irregular tienen cara o tienen sabor latinoamericano tienen proceden fundamentalmente de América Latina pero esto es algo que no solamente es el resultado de la investigación que han hecho en el año 2020 sino que es algo que ya se observaba en el año 2008 2009 todos los informes que se hicieron entonces sobre estas estimaciones sobre irregularidad y la distribución por nacionalidades indicaban efectivamente que eso sucedía entonces recuerdo que por ejemplo en el año 2008 2009 cuando se publica los resultados del proyecto Carcán Destino la comunidad en donde los niveles de irregularidad eran más altas era la comunidad boliviana y sin embargo el estereotipo que tenemos sobre el inmigrante irregular es un inmigrante hombre africano y esto mismo se puede decir respecto a los datos que teníamos por ejemplo de la ENI que es una fuente muy antigua ya que no responde a lo que es la realidad actual pero ya entonces se veía que la principal vía de entrada era la vía aérea como ha dicho muy bien Paloma y que el número de personas que llegaban a través de vía marítima utilizaban la vía marítima para la entrada no llegaban ni al 1% quiero recordar que era el 0,85% entonces esta idea es muy importante porque si tenemos si las políticas van a tener como resultado un incremento de los segmentos dentro de los migrantes irregulares con mayores niveles con niveles de cronificación de esa irregularidad esto puede devenir precisamente no ya en un estereotipo digamos que no responde a la realidad sino que puede contribuir a muchos de los estigmas que exigen y que surgen sobre los migrantes en situación irregular y esto también me preocupa algo relacionado con ya pensando en lo que es la propia sociedad española y teniendo en cuenta efectivamente como este tema es un tema sometido a una enorme controversia política y con una acusada politicización negativa con la idea de que en la sociedad española se están produciendo un aumento de los niveles de tolerancia ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los migrantes en general y de los migrantes en situación irregular en particular y yo creo que esto es algo muy grave porque creo que en general la sociedad española está prácticamente inmunizada o está cada vez más inmunizada ante esa vulneración de derechos y lo hemos visto perfectamente en la situación en este año pasado con lo que ha pasado en Canarias con todo el debate sobre el distanciamiento social y el confinamiento no solamente en fronteras sino en los centros en los centros de en los centros de Ceuta y Melilla ¿no? entonces yo creo que estos dos elementos finalmente están relacionados con esa idea de que finalmente un elemento muy importante va a ser pues posiblemente un incremento de digamos de las opiniones contradas a la inmigración un incremento aún mayor de la criminalización de los migrantes de la vinculación de inmigración con inseguridad esto sin hablar de los efectos que potencialmente puede tener el nuevo pacto ¿no? hay que ver un poco cómo va a ser el recorrido en el próximo año año y medio pero yo creo que digamos al menos estos aspectos ¿no? clonificación incremento de la estigmatización y esta idea de los aumentos de los niveles de tolerancia de la sociedad española ante la vulneración de los derechos fundamentales de los migrantes son tres de las cosas que más me preocupan bueno dejo yo aquí muchas gracias Ana Gonzalo por favor cuando quieras bueno la verdad es que comparto muchas de las cosas que dijeron Ana y Paloma Paloma yo creo que en fin eres de las pocas personas a las que escucho hablar del pacto mundial de migración es un asunto que en fin si tuvisteis oportunidad de captar la ironía de la Comisión Europea ni se menciona en el pacto de migraciones y asilo de septiembre no hay ni una sola mención ni siquiera retórica después del filio que montó la Unión Europea en 2018 con este asunto y el que se provocó internamente la caída de un gobierno recordáis el ministro belga el primer ministro belga yendo a firmar y en fin y estoy completamente de acuerdo en que el discurso la retórica del ministro Escribá y su trayectoria de la AIREF previamente tratando este asunto es probablemente el discurso más racional y más inteligente que hemos escuchado hasta ahora con respecto a lo que debe constituir una política migratoria razonable en nuestro país quizás no tanto no tanto referida a las cuestiones de protección que a lo mejor en esa parte no sino más bien a la necesidad de racionalizar el sistema laboral y hasta donde yo sé en fin no se ha desdicho esas palabras y esto sigue siendo parte de las aspiraciones del ministerio y francamente espero que España lo demuestre ahora en la discusión de la propuesta de la consulta de migración legal de la Comisión Europea y en la posibilidad de que algún país pues rompa filas y se establezca un eje dentro de la Unión Europea que sea pues vamos a ponerlo así este o este más que norte-sur y en donde España puede encontrar aliados en Portugal en Italia en Alemania para una racionalización de la movilidad laboral frente al debate entre países receptores de solicitantes de asilo y los que no pero en lo que se refiere específicamente a la migración regular simplemente enuncio tres tres ámbitos en donde yo creo que tenemos problemas graves el primero es de carácter político que afecta en primer lugar y os habéis referido a la asociación de Canarias que yo creo que es muy sintomática en ese sentido afecta fundamentalmente al peso desproporcionado asfixiante intolerable del Ministerio del Interior en la política migratoria de nuestro país y en general en las políticas migratorias de la Unión Europea desde luego la que determina la posición de la Comisión Europea y la presión de la Comisión Europea a los estados miembros en Canarias manda al Ministerio del Interior este es un problema autoinfligido creado por un ministerio que se niega a hacer un reparto más responsable de la población que está llegando allí a la península y eso afecta a los demás ministerios que callan porque esa es la lógica ese es el hilo conductor entre los diferentes gobiernos en donde esto no cambia y coincido por completo con Paloma que no hay nada que nos impida el tomar una posición no hay nada digamos en los mandatos de la Unión Europea formal, legal que nos impida hacer algo así pero hay también un problema narrativo político en ese sentido que es el que tiene que ver bueno pues con una con una narrativa establecida de la inmigración como emergencia estamos siendo invadidos 20.000 personas y luego por supuesto en fin la colección de tarazos que empiezan a inventar que están llegando pues tropas especiales de Marruecos a nuestras costas y bueno hay una narrativa bien establecida que en medio del momento probablemente más silencioso de nuestras fronteras históricas en las últimas décadas resulta que la situación de Cararias ha incrustado en la población la idea de que en fin estamos siendo amenazados y un tercer elemento político que para mí es importante y aquí discrepo un poco con lo que decía Ana yo creo que el movimiento que hizo Podemos antes del verano con respecto a la regularización aprovechando la proposición no de ley de Esquerra Republicana francamente me pareció feo me pareció utilitarista me pareció que estaban apropiándose y politicando un asunto que no debían haber politizado convirtiendo en radioactivo un asunto que no debía haber sido radioactivo y afortunadamente yo bueno esta es mi opinión personal por supuesto afortunadamente no tuvo es decir no se ha asociado en el debate político la regularización con las ideas de Pablo Iglesias porque es que si eso ocurre entonces estamos pegados ya no hay ninguna manera de que la regularización se produzca y yo creo que Podemos en particular la izquierda en general tiene todavía muchos mucho camino pendiente en cuanto a esa racionalización del modelo migratorio son muy buenos en la parte defensiva yo creo que son muy malos todavía muy torpes muy proteccionistas en la parte más ofensiva y esto es cierto yo creo en España como en el resto de Europa esta es mi opinión en fin por supuesto discutibilísima segundo elemento que me parece clave es decir el primer problema el primer obstáculo es político segundo es económico y en fin lo habéis mencionado simplemente lo recito en una situación de desempleo de alto desempleo bueno y de riesgo de irregularidad sobrevenida como decía como decía Palama pero sobre todo de alto desempleo la sociedad no entiende por qué hay migrantes entonces da igual que tú les expliques que ya estaban aquí que están ocupando un empleo que la economía no es en fin no es una visión marxista la economía como una tarta en donde lo que uno se come no se lo come el otro sino que el migrante es generador de empleo de riqueza y que hay una lógica bueno esa pedagogía pública no se está haciendo no la está haciendo nadie la está defendiendo desde el gobierno desde las instituciones y en fin y quienes con los que estamos aquí sabemos que eso es cierto pues no tenemos la capacidad de por tanto hay un elemento económico ahí que yo creo que es que es real y finalmente un elemento narrativo es decir narrativo desgraciadamente esto sigue incrustado en nuestra sociedad la inmigración como problema la derecha como un problema del que hay que desentenderse lo más rápido posible la izquierda como un problema que hay que resolver las ONGs de desarrollo hay que ayudarles a no emigrar y hay que bueno pues esto yo creo que esto contradice todo lo que sabemos de las migraciones porque las migraciones son en parte una emergencia humanitaria y un problema de vulneración de derechos lo estamos viendo todos los días pero sobre todo son una excelente noticia para los países que la reciben para quienes se mueren y para los países de origen son una de las palancas más poderosas de desarrollo y de generación de oportunidades que existen yo creo que estoy convencido que muy por encima de la ayuda al desarrollo y de otros asuntos a los que la comunidad al desarrollo le dedicamos mucho más tiempo por lo tanto necesitamos una narrativa sustitutiva de las migraciones y eso encaja completamente con el modelo de sociedad que queremos ser una narrativa que no conteste las imbecilidades que va diciendo Vox o las mentiras que se van extendiendo todos los días sino que la reemplate abriendo una conversación en paralelo porque sabemos que la contestación de esas actividades lo único que hace es alimentar esa bola de nieve como estamos viendo en redes todos los días y aquí bueno pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo con muchos otros con muchísimos otros que están trabajando en este ámbito pero yo creo que esta pelea narrativa es clave porque me parece que es una llave de la que depende probablemente todo lo demás muchas gracias pues abrimos el debate con aquellas personas o participantes que estén interesados en hacer una pregunta por favor que levanten la mano y les vamos dando les vamos dando la voz si alguien no quiere hacerlo directamente puede escribir la pregunta está en el chat y nosotros se la pasamos al ponente bueno los ponentes las puede leer ¿dónde las podemos leer Juan? ¿dónde están las preguntas? ¿o todavía no hay? están en el chat pero tienen que hacerlas en estos momentos vale vale si nadie tiene una pregunta yo quisiera preguntarle a Paloma por su experiencia precisamente en la comisión de reconstrucción porque fue uno de los CEAL fue uno de los colectivos que fue parte que tuvo una intervención ¿no? y me gustaría conocer un poco su experiencia si nadie tiene otra cosa que preguntar ¿no? porque parece un poco raro preguntar a otro ponente pero aplaudo por aprovechar un poco la ocasión está genial ¿compartir vídeo? voy no sé es que me da problemas cuando comparto el vídeo pero bueno si ni oís da igual da igual pues la experiencia bueno nosotros llevamos el documento de medidas principales que creíamos que debían hacerse nosotros en un momento en esa comisión no optamos por una petición de regularización general sino que les intentamos plantear medidas más concretas ¿no? o sea medidas concretas de siete medidas que creíamos que eran urgentes en ese momento excepcional ¿no? porque como os decía nosotros le planteamos que una situación excepcional merecía medidas excepcionales la verdad que lo que me encontré ahí fue bueno pues no os voy a engañar además está ahí colgado no para que lo veáis ¿eh? sino me refiero que no oculto nada que es público pues me encontré una polarización de respecto a los obviamente porque comparecen todos los grupos como decía como decía Gonzalo un discurso por parte de algún grupo muy fijado en justamente ese día se había publicado lo que hablabas tú Ana que parece muy interesante sobre quién podía optar al indeso mínimo vital bueno pues incluso en esa casa que yo la tenía como bueno aquí estuvieran todo mucho analizarán todo mucho sacaron a relucir que que los que las personas que llegaban ayudadas por organizaciones que traficaban con personas incluida a nosotras que básicamente incluida CEAR que traficábamos colaborábamos en el tráfico de personas además se iban a aprovechar del ingreso mínimo vital que ya le recordé que justo ese día se había publicado y no tenían derecho las personas en la situación irregular al ingreso mínimo vital encontré un debate como decía Gonzalo que al final es inmigración sí inmigración no básicamente bueno y y y y y finalmente bueno por parte del hubo me sorprendió porque hubo una posición muy que a mí me dio como cierta esperanza del grupo socialista yo en mi pobre en mi mundo en mi mundo de fantasía que pensé que podía tener alguna repercusión después pero pero desde luego los contactos posteriores que hemos tenido y en lo que el propio gobierno ha ido anunciando pues si me dices cuál fue cuál ha sido la respuesta que conseguisteis pues me temo que no hemos conseguido nada que no hemos conseguido nada así que es importante traer el debate o sea como hablamos desde el principio traer el debate a la mesa de si por qué es necesaria una regularización en en este momento y no sólo para los sectores de la agricultura que es un poco las medidas que se tomaron y que comparto y que aplaudo y que todo pero son medidas que tienen un límite temporal y que excluyeron a muchas personas que no estaban en ese momento pues cuidadores sector cuidados que decía Gonzalo personas sector logística porque aquí hemos hablado de agricultura hemos hablado de los cuidados pero no hemos hablado de las miles de personas que transportan esos bienes de necesidad que necesitábamos entonces y que bueno y que en la situación en la que estamos hoy vuelven a ser imprescindibles personas que estaban trabajando en residencias de mayores etcétera y luego a veces se lleva el debate un poco a la parte más económica yo les mencioné el último informe del Defensor del Pueblo sobre eso que me parece muy interesante incluí más declaraciones de Escribá sobre qué necesidad de mano de obra vamos a necesitar de aquí al 2050 para cubrir el estado del bienestar las pensiones con esa visión muy mercantilista de la inmigración pero que también es otro debate que está dentro de las posibles vías de regularización sin regularización no esa posición y esa situación un tanto mercantilista pero que no nos olvidemos que es lo que mueve a los gobiernos en la mayoría de los casos a optar por un sistema de regularización por un procedimiento de regularización y y con una situación y sin respuestas tampoco respecto a esa posibilidad de utilizar la disposición adicional del reglamento de extranjería que prevén para situaciones excepcionales por motivos de índole económico o social o humanitario que es como se han venido dando prácticamente y otorgando esos permisos por parte de la Secretaría de Estado y que están muy bien y que ojalá continúen en esa línea y yo tengo por delante además de ese proceso de proceso sí o no de regularización desde luego yo creo que la reforma del reglamento de extranjería que yo creo que ahí nos jugamos mucho y nos jugamos mucho para garantizar que no haya regularidad sobrevenida y luego seguramente yo ahí no soy experta en abordar las contrataciones las contrataciones en origen porque hoy por hoy la única vía legal que tenemos básicamente más allá de los procedimientos de reanupación familiar con todos los problemas que plantean respecto a la acreditación de medios de vida etcétera pues es la única la única vía que tenemos muy bien muchas gracias hay tres preguntas que en primer lugar yo creo que las vamos a hacer juntas y en primer lugar está Ana Estrada sí le damos la palabra a Ana le damos la palabra a Ana por favor te pedimos que seas breve en la intervención perdón 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 con el participante nuestro Ana ya puedes participar si abres el micrófono te escucharemos hola Ana ya puedes participar si abres el micrófono ¿me escucháis? sí ¿me escucháis? hola buenas tardes a todos bueno muchísimas gracias y enhorabuena para la brevedad y poder permitir a los demás una de las inquietudes que yo tengo en el proceso de regularización bueno yo trabajo en Cruz Roja en la asesoría jurídica del programa de refugiados de solicitantes de protección internacional de Coruña en Cruz Roja Coruña y una de las inquietudes que yo tengo es el arraigo laboral se habla del arraigo social pero no se habla del arraigo laboral y para mí me encuentro con una problemática que he planteado a la delegación del gobierno a la subdelegación del gobierno perdón y digo vamos a ver tenemos solicitantes de protección internacional en un proceso de regularización en un proceso de regularización que llevan ya dos años esperando por esa resolución y que una vez que llevan dos años que han tenido su contrato pueden solicitar el arraigo laboral y me dicen no, no eso no va a poder ser tendrá y digo pero tengo muchos que cumplen esos requisitos y bueno pues quería saber vuestra opinión porque al final a lo que me ha llevado la respuesta es que tendrá que ser del Tribunal Superior de Justicia quien pero no en base a uno sino a varios pues que a varios o sea pero claro es un proceso yo les animo a todos mis usuarios a que presenten esas esas solicitudes a que se lo denieguen a que nos metamos en un pleito y que podamos llevar pues por medio de la jurisprudencia pues a regularizar por esa vía por la vía del arraigo laboral y bueno quería saber vuestra opinión muy bien gracias muchas gracias Ana tenemos que había pedido la palabra a Ahmed sí ya puede ya de moderador y puede participar Ahmed hola 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 sí ahora me vayáis sí te pedimos que estés breve por favor vale hola buenas noches gracias por dejarme la oportunidad de participar con vosotros y gracias por esta charla muy buena yo tenía yo tenía una pregunta porque yo trabajo en fundación cepayim en técnico de acogida y quería preguntar que nosotros tenemos los usuarios que vienen por seis meses de de permiso de podemos decir entre dos comillas residencia pero la situación es que no se puede renovar esa residencia y no se pueden tener como un proceso de regularización con cualquier manera entonces se cambian o se entran directamente a una situación de irregularidad después de seis meses en general los seis meses esos son entre dos comillas regular y irregular y quería preguntar cómo podemos ver esta situación y también quería preguntar por los procesos que se suelen hacer para hacer el arraigo como para evitar que nosotros cuando tranquilizamos a los usuarios para que puedan hacer el arraigo qué podemos decir y qué son las cosas que no se suele decir y muchas gracias muy bien muchas gracias y por último os hacemos una pregunta de Diana que dice actualmente en el Senado se está aportando a la ponencia de estudio que aborda el pleno obligatorio de manera enterrada en la que también ha reformado CEAR ACNUR POR ROJA otra gente quiere saber qué opiniones merece y si hay más opciones que llegue a algo o se consiga abordar alguna modificación de la ley o reglamento de extranjería a diferencia de la ponencia de ARIB que hace y menciona ahora mismo Palo gracias Diana pues si os parece podéis contestar reuniendo todas las preguntas puede empezar el que quiera bueno yo a Diana como hace por alusiones es ahí me remito a lo que os comentaba antes el anuncio de la reforma de la modificación del reglamento de extranjería está ahí hay mucha expectación incluso de la posibilidad de aprovechar para cuestiones que tienen que ver con el procedimiento sancionador que yo creo desde mi punto de vista que no va a haber una modificación en ese sentido sino que tendrá que ser yo pienso que va a ir más por el tema de armonizar de reducir plazos de flexibilizar espero que sea así respecto al arraigo social ya te han contestado muchos de los compañeros por ahí es que el problema del arraigo social es que necesitan esas personas han tenido que estar trabajando de manera de manera irregular y precisan de o bien de una sentencia o de un o de un acta de la inspección laboral y luego respecto al compañero de CEPAIN que hablaba del arraigo social no sé te he creído entender que te refieres a personas a solicitantes de asilo que han perdido la autorización para trabajar al ver denegada su solicitud porque en cualquier caso para cualquier persona que ha perdido su para acceder al arraigo social o a día de hoy necesitas irremediablemente cumplir los tres años de permanencia continuada en España y en ese sentido es lo que hablábamos antes al inicio o sea el tema del arraigo social es resiste si eres capaz de resistir y de vivir en una situación de irregularidad en el panorama actual y al cabo de tres años poder acreditar esa presencia continuada en España un contrato de trabajo de duración mínima un año y carecer de antecedentes penales en el país de origen y en España además del informe social y tener y ojo y tener un pasaporte válido de tu país de origen y de penales pues entonces has conseguido llegar al final de una carrera de obstáculos desde el momento desde el minuto uno que conseguiste llegar a este país Muy bien Ana Gonzalo si queréis comentar algo Solamente una cosita porque son preguntas muy jurídicas y yo creo que Paloma ahí realmente es la experta pero yo creo que sí que es verdad que vamos a saber un poco más yo creo que tenemos que esperar un poco al reglamento para saber un poco cómo van a ser los siguientes pasos que se van a dar y yo creo que también a nivel internacional tenemos que ver un poco también qué pasa con el pacto europeo de tal forma que bueno pero vamos sobre las preguntas en concreto no tengo nada más que añadir porque Paloma es la experta por supuesto Yo tampoco la verdad es que no sé responder a las preguntas que se han hecho Veo ahí voy rápido si queréis Juan veo ahí que Patricia pregunta en los recursos contenidos administrativos de denegaciones de asilo hay que solicitarlo como medida cautelar a la audiencia nacional hay que solicitar una medida cautelar positiva que prácticamente nunca la conceden respecto a que en el caso de una denegación de asilo se puede analizar el caso y ver si puede hacer una residencia por razones humanitarios eso siempre cuando tú haces un informe jurídico para solicitar la protección internacional si consideras que concurren razones de índole humanitario tienes que pedirlo porque eso es una propuesta que tiene que hacer siempre la comisión interministerial de asilo y refugio y a partir de ahí que es lo que aludía Gonzalo antes los miles de personas de Venezuela que han podido acceder a esa autorización muy bien muchas gracias bueno hay una una última pregunta de Juan Carlos de Pablo otra ola que aparece se vuelve a conectar aquí como cínico ¿no? sí entonces Juan Carlos te vamos a dar la voz perdón la la palabra cuando quieras sí de Sandra que dice la descoordinación entre el ministerio del interior y el ministerio de inclusión muchas veces deja sin cobertura económica y sin legalidad a las personas que son denegadas su solicitud de reasilo es más muchas veces la asesoría jurídica al ser que acaba de denegaciones es lo que comentamos al inicio si se han resuelto 116.400 expedientes de asilo y solo han obtenido algún tipo de protección más allá de las razones humanitarias de Venezuela en la mayoría de los casos un 5% todas esas personas se vienen en situación de irregularidad sobrevenida de la que comentábamos antes voy a dar el micrófono para poder hablar veo que muchas preguntas sean de inglés jurídica yo creo que también hay muchos participantes en el chat que las están respondiendo son las 8 menos cuarto yo creo que es buena hora una hora y 45 minutos online es mucho tiempo pero la encansa más que el presencial ya lo saben y me parece que lo vamos a dejar aquí no sé si queréis hacer un comentario final o subrayar alguna cuestión Paloma, Gonzalo, Ana yo no bueno sería perdón Ana, perdón nada, nada dale tú dale tú no, simplemente quería quería daros las gracias por plantear este tema yo creo que es muy importante que el debate esté no solamente en lo que es medios de comunicación sino que es un debate que yo creo que es importante también en la discusión entre organizaciones entre la sociedad civil y ciertos órganos y bueno era básicamente eso que yo creo que es un buen momento para hablar de estas otras dimensiones de la de la regularización nada más que yo quería decir bueno también dar las gracias y enfatizar yo creo la pertinencia de esto esto es una carrera de fondo yo creo yo estaba ilusionado cuando cuando al principio de COVID vimos una ventana abierta para hacer algo similar a lo que ocurrió en Portugal e Italia con las particularidades que tiene cada uno y eso desgraciadamente no ocurrió pero yo creo que hay que mantenerse no lo he dicho antes pero no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis dicho sobre la importancia del movimiento regularización ya que por primera vez una campaña de este tipo surja de las comunidades inmigrantes organizadas de un modo de un modo en fin pues sí es decir con muchas posiciones diferentes a veces caótico pero no hay otra manera de que esto salga adelante y yo creo que es importante en la medida de lo posible yo creo que vayamos abriendo espacios para incorporar la voz de unas comunidades que en España no tienen rostros reconocibles digamos en el debate público todavía de las organizaciones y eso y eso tiene que cambiar rápido para que logremos como en otros países que haya pues una pues en fin un alineamiento de las instituciones pues de los sindicatos de los partidos políticos que se sientan obligados no hablando con un tercero sino hablando con con el movimiento dentro de sus propios de sus propias organizaciones ¿no? hemos visto esto en otras batallas sociales como el feminismo yo creo que yo creo que es claro que se haga ahora y os agradezco mucho al instituto la invitación y en fin nos animo a echar un vistazo a todo el mundo el trabajo que hacemos desde Por Causa que busca pues contribuir a un debate público más informado Muy bien pues vamos a cerrar la sesión pues queremos dar las gracias en primer lugar a todos los participantes sentimos no poder seguir con la sesión y abrir paso a más debates gracias por la participación nos emplazamos para la siguiente sesión del seminario que está centrada sobre menores y no acompañados y sobre todo dar las gracias a los tres ponentes a Gonzalo a Paloma y Ana muchas gracias por vuestra participación y por vuestra contribución ha sido muy interesante yo creo que hemos aprendido todos y animo a la gente a seguir la trayectoria de los tres y el trabajo de sus organizaciones gracias gracias